A todos, muy contentos porque le damos inicio pues en el día de hoy, primera vez en este parque, ya que tenemos la dicha que aquí en Betelga tenemos muchos parques, muchos parques y estamos llegando a cada uno de ellos. En este año tenemos cinco eventos iguales a estos, así que en el día de hoy no quiero decirles muchas cosas, sino que lo que queremos es divertirles, a decirles que me siento muy contento con que estén todos aquí, vamos a tener una noche de bastantes músicos, bastantes sorpresas, así que sin más que hablar, muchísimas gracias a todos y a todas y a disfrutar. De esta manera daba inicio a la primera noche de boleros organizada por la Junta Comunal de Betania en este año 2019 en su quinta temporada. Aquí lo expresado por el honorado representante Agdiel Zandoya. Noche de boleros, hemos acompañado nosotros en las cinco versiones. Hoy es muy especial, un año de su gestión y usted le lleva nuevamente esto a los miradores del Corregimiento de la Junta Comunal de Betania. En realidad quinta temporada, en el día de hoy iniciamos la temporada del año 2019 aquí en un parque muy característico, muy pintoresco, bosques, es una belleza, tiene un mirador muy grande, este es el parque de aquí, de El Dorado, de El Dorado, Mirador El Dorado. Es un parque muy bello, que es importante que la gente sepa porque aquí en Paraguay hay muchas bellezas naturales. Nosotros hemos elaborado un plan de acción para esta noche de boleros, con cinco en este año, así que estamos hoy en la primera noche de boleros. Oiga, honorable, ¿esto lo espera la comunidad? Sí, ya la comunidad lo aclama, lo espera, pero sin embargo necesita bastante organización. Y nosotros prácticamente lo hemos organizado en dos meses y estamos llegando a diferentes parques cada año, este año tenemos cinco parques que no habíamos llegado en los cuatro años. Después de aquí, sigue el parque de Condado del Rey, suena el teclado, suena el teclado, aquí en Betania. En el Estante de Uribe. Oiga, no me fui por el VIP allá, me voy a dar dulce por allá. Oiga, esto sin descuidar otro tipo de condado de dulce por allá. Sí, definitivamente estamos con El Dorado Urraquita, tenemos actividades en la piscina con los adultos mayores y cantidades de actividades culturales con niños y adultos mayores. Bueno, no vale, para que siga invitando a toda la comunidad del Corregimiento de Betania a este tipo de actividades. Sí, es importante que la comunidad nos siga a nosotros en las redes sociales y ya que ahí estamos informando todo tipo de actividades que tenemos y es importante que nos sigan en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, vale, representante. ¿Qué pasó, maestro? Ángel Sandoja, en el marco pues de esta interesante actividad. La noche de boleros organizada por la Junta Comunal de Betania ha llenado las expectativas de los moradores del Corregimiento y este año no ha sido a la excepción, puesto que los vecinos y amigos del Parque Miradores Dorado se divirtieron y cantaron los éxitos de la época de oro en la música nacional e internacional. Para Panamá Info 507, Alcides Quintero Batista. Hola Soledad, hola Soledad.